El mundo Pokémon Hogar de criaturas increíbles y aventuras inigualables Aquí podremos encontrar a los entrenadores Pokémon Personas que se dedican a atrapar, entrenar y a estudiar a estas criaturas Los entrenadores Pokémon pueden empezar por su cuenta Pero siempre encontrarán amigos en su viaje Los cuales serán de gran ayuda al momento de enfrentar gimnasios O hacerle frente a algún Pokémon poderoso o legendario Y ahora, desde este momento, también podrán ayudarse mutuamente A finalizar la misión más importante de cualquier entrenador Completar la Pokédex Luego de esa intro que espero que les haya gustado Vamos a hablar del tema esencial Sí, finalmente los intercambios están aquí en el juego Finalmente se han habilitado Es algo que muchos de nosotros hemos esperado por demasiado, demasiado tiempo Y no podemos creer que finalmente esté aquí Tiene muchas restricciones Viene acompañado con un sistema de amistad Y muchísimas cosas que probablemente ya saben Así que lo que yo voy a hacer Para ser un poco distinto a todos los otros videos que hay por ahí Es decir, las 5 razones O los 5 elementos Que yo creo que hacen de esta actualización Una de las más importantes en Pokémon GO Si no, la más importante De verdad Prácticamente son 5 razones que a mí me hicieron Que esta actualización fuera tremenda Y que me encantará Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir Ya estamos llegando a los últimos días del evento de agua Así que vamos aquí a seguir A atrapar un poco más Para hacer un poco de polvos Quizás hacer alguno que otro raid Mientras hablamos de estas 5 razones 5 cositas Que harán de esta actualización algo tremendo Bueno, antes de seguir Raid de Absol Antes de empezar con el primer punto Somos dos Y no sé si podamos ganarle con la otra persona que está aquí Ahora somos tres Ya, ahora le ganamos Ya está Quería hacer este Absol Porque puede salir Shiny Empezamos la raid Vamos bastante bien Se unieron más alta gente Y mientras golpeamos a este Absol Que ojalá salga Shiny Vamos a empezar a hablar del primer tema El primer punto es nada más ni nada menos Que los premios que te dan Por el sistema de amigos Voy a aclarar algo Para la gente que no sabe El sistema de amigos viene con niveles Cuatro niveles Y dependiendo de El mayor nivel de amistad Mayor bonus que vas a tener Con tu compañero Antes de empezar a decir Qué bonus tiene Tengo que decir Cómo se sube esto Para la gente que no sabe Para subir el nivel de amistad Lo único que tienes que hacer Es hacer raids Darle regalos Hacer gimnasios juntos Y cambiar juntos Hacer interacciones Junto Con tu compañero Y así vas a ir subiendo Puedes hacer una interacción Puedes subir un punto por día Y necesitas 90 puntos Para estar al máximo Es decir 30 días En fin Hemos ganado Vamos a ver si nos sale Shiny Shiny No Y de bueno y ve por lo menos No Absol atrapado Malísimo Pero da igual Seguimos Ahora que sabemos Cómo funciona esto Que tienes que subir los niveles Mientras más nivel Más bonus ¿Cuáles son los bonus Pedro? ¿Y por qué esto es tan bueno? Bueno Hay dos bonus principalmente Bueno tres Tres El primero son los polvos Ya saben que intercambiar Con otra gente Cuesta polvos Mientras más nivel de amigos Menos polvos Y eso es mucho Estamos hablando de que Cambiar a un legendario Siendo nivel de amigos Bajo Son un millón de polvos Y siendo nivel de amigos Muy alto Es decir El más alto Son 40 mil polvos Mucha diferencia Lo que a mí más me gusta De este bonus Son dos cosas Uno El bonus de raid y gimnasio Es decir Si tú tienes mucha gente Que hace raids contigo Y gimnasios contigo Vas a tener mayor Cantidad de amistad Y ustedes Amigos con alto nivel de amistad Van a poder Golpear más fuerte En gimnasios Y en raids Eso quiere decir Que a la gente que Tiene un grupo de raid O que tiene un grupo Para salir a bajar gimnasios Van a golpear más Y se les va a hacer Más fácil el trabajo Lo que fomenta El trabajo en equipo Y eso me encanta Además de que ayuda A la gente en zonas rurales Porque Si es que son Un grupo pequeño de personas Y no siempre pueden hacer legendarios Pues quizá ahora Los puedan hacer Porque si son muy amigos Juegan siempre juntos Van a subir su nivel de amistad Y al legendario Le va a salir Más fácil Y como si fuera poco El segundo bonus Que a mí me encanta Es que Si tú Tienes un gran nivel de amistad Con alguien Y haces una raid Junto Vas a tener Más pokebolas Más honor ball Incluso puedes llegar A tener Más 4 honor ball Si tu nivel de amigo Es el más alto Esos bonus Son una de las cosas Que más me gustan De esta actualización Porque ayuda A mucha gente Imagínense la ayuda De 4 extra honor ball Si te sale un legendario De buen y ve Estas 4 honor ball Pueden ser la diferencia El daño extra Por ser amigo Puede ser la diferencia Y en gimnasios Puede ser la diferencia Para conseguir Esas 50 monedas Que escasean Siempre Sigamos Ahora con el segundo punto Claydol Y se me acaba De crashear La aplicación En serio Me acaba de crashear La aplicación Cuando empiezo a grabar Voy y vuelvo Ok Hemos vuelto Aquí está Claydol De 1523 Ahí está alto Son raros No se suelen ver Mucho por aquí Ahí Eso era una excelente Me encanta Miren como se le salen Los brazos Como se le despegan Los bracitos Y gira Me encanta la animación Ahí está Hoy Que tiro más malo Lo lamento Porque hayan tenido que ver Eso que es Un tiro asqueroso 2 y 3 Atrapado Si le tira Falla dorada Todo Pedro Probablemente se quede todo Pero es que son polvitos Y caramelos Que no puedo dejar ir Y además Podría ser bueno Valorar Pues no lo es Vamos con el segundo punto El segundo punto Y la segunda razón Por la cual yo creo Que esta actualización Va a ser lejos la más importante O casi de las más importantes Van a ser los regalos Si Los regalos Para la gente que aún no sabe Cómo funciona este sistema Es muy simple Tú giras una poca parada X Y de la nada Te va a salir un regalo Pero la gracia que tiene esto Es que este regalo No lo puedes abrir tú No Vas a tener que dárselo a alguien ¿Cómo lo das? Pues se lo das a alguien En tu lista de amigos Pero ¿Cuál es la gracia? ¿Qué tiene este regalo? Bueno No se sabe Se dice que tiene objetos útiles Quizá tenga objetos de la tienda ¿Se imaginan? Trozos estrella o cosas así Sería tremendo Pero lo que sí se sabe que tiene Son huevos De 7 kilómetros Especiales Con Pokémon De Alola Así que si tienes amigos Que giren muchas paradas Pues pónganse de acuerdo En su grupo de amigos Para irse turnando los regalos Porque créanme Que todos van a querer Esas formas Alola Yo ya espero mi Mock Así que Si alguien tiene un regalito por ahí Pues estoy atento Estoy atento Pero en fin Muy bueno Fomenta el trabajo en equipo Fomenta La convivencia Entre jugadores Y nada O sea Imagínate a tu amigo Le llega un Pokémon muy bueno Gracias a ti Muy buen gesto ¿No? Me encanta esa parte De la actualización Sigamos Necesito seguir aprovechando Este evento ¿Quién sabe? A lo mejor nos sale un Pokémon Ultra Mega Raro Ya nos han salido varios Mejor moto ever Una pequeña raid de Sharpido Por aquí Antes de seguir Y empezamos con el Sharpido A ver Es un Pokémon que va a morir Me va a matar mucho Pokémon Pero va a morir muy simple Y muy fácil Así que puedo hablar con ustedes Simplemente apretando la pantalla Y no va a pasar nada ¿Ok? El siguiente El tercer punto O la tercera cosa Que me hace decir Que esta actualización Es grande Y grande Muy importante Son las limitaciones Que tiene Yo creo que a esta altura Ya todos saben Las limitaciones Es decir Bueno Primero los polvos Eso es una limitación Que si no eres un buen amigo Un legendario Transferir Cambiar un legendario Te va a salir un millón de polvos Eso yo creo que eso es crítico Luego también Obviamente El hecho de que los IPs cambien Esa es una restricción gigante Todo el mundo pensaba Que cuando llegara el intercambio Se iban a poder cambiar 100% Así de tonta Y de loca Y eso no es posible Hay gente que le gusta Hay gente que no Ya voy a hablar De mi opinión sobre eso También tiene que ver Con los Shinies Es decir Los Shinies Y los Pokémon Que tú no tienes Es decir Los que no tienes registrados También van a ser Calificados como intercambios especiales Junto a los legendarios Por lo tanto También van a costar Muy caro Estilo un millón de polvos Esas son básicamente Las limitaciones Es decir Polvos Los IPs cambian El nivel cambia Todo cambia Al momento de cambiarlo También por si no lo sabían Los intercambios especiales Se pueden realizar Una vez al día Es decir Si tú quieres cambiar Un legendario O un Shiny O un Pokémon Que tú no tienes Solo puedes hacerlo Una vez al día Así que Sí Hay Hay restricciones Bastante Ahora terminemos Con este Sharpito No le queda No le queda absolutamente Nada de vida Veamos si me sale bueno ¿Cuánto es el PC del bueno? No tengo ni la menor idea 1101 ¿Es eso bueno? No lo sé La verdad ¿Qué quieren que le diga? Creo que no Creo que 1115 Por ahí Debe ser el bueno Pero ¿Quién sabe? Vamos a tirarle una Valle dorada Para terminar con esto Rápido Miren como muerde Ataca todo el rato Pum 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 Hay que tener cuidado Uno Dos Tres Atrapado a la primera Lógico Que si le tiras Valle dorada Sigo diciendo Si le tiras Valle dorada A todo Pedro Claramente se captura Vamos a valorar Contra lo mejor Es salud Lo mejor que he visto nunca Yo le he hecho Ochenta y tanto Es 86 Tenía toda la razón Continuemos Con esto De las restricciones El hecho de que Por ejemplo No se puedan pasar Pokémon de IV Exacto Es decir Que vayan a cambiar Es totalmente Para no beneficiar A la gente Que hace trampa En el juego A la gente Que ocupa Estas aplicaciones Para falsificar el GPS Y que pueden conseguir Casi cualquier Pokémon Ahora ya no Porque no hay Ningún radar Pero en su tiempo Cuando había radar Podían conseguir el Pokémon Que quisieran Entonces obviamente Esas cuentas No solamente Se verían beneficiadas Porque podrían cambiar Todo a una cuenta legal Y que no les pase nada Sino porque podrían vender Los Pokémon 100% Y eso ahora ya no se puede Porque el IV Cambia Nadie va a comprar algo Que luego va a terminar Siendo una basura De IV Ahora con respecto A los polvos Bueno esto es una limitación Que mucha gente le dice Como Bueno a ver Acepto lo de los IV Pero los polvos Como que no tengo tantos Bueno es una buena medida ¿Por qué? Porque va a regular La cantidad de intercambios Que se hagan Va a mantener el juego Equilibrado Mucha gente pensaba Que los intercambios Iban a arruinar el juego Porque iban a ser Muy fácil Conseguir las cosas Sin embargo El hecho de que cueste polvos Quiere decir que cada intercambio Que hagas Lo vas a pensar bien Este regulado No puedes llegar Y cambiar absolutamente Todo de una Porque está este obstáculo Nadie tiene un millón de polvos Para la gente que no se asuste Nunca va a No siempre cuesta un millón de polvos Un legendario Si tú subes tu nivel de amistad Va a costar 40 mil Entonces El hecho de que cueste polvos Es simplemente un incentivo A jugar más en grupo A conocer más gente Y a desarrollar nuevas amistades Para de esa manera Poder subir tu nivel de amistad Valga la redundancia Y poder cambiar Más libremente Creo que todas estas restricciones Son para Equilibrar el juego Y que simplemente No se vuelva un caos total Porque mucha gente pensaba Que los intercambios Iban a traer eso Y finalmente estuvieron Tan bien regulados Que no lo trajeron Para mí Está bien implementado No me molesta mucho Lo de los IB Pero sé que hay gente que sí ¿Ok? Pero tranquilos Todos tenemos su opinión Déjenla en los comentarios Siempre es bueno Escuchar a la demás gente Pero esa es mi opinión Sobre este tema Por lo menos Sigamos Quedan dos puntos todavía Fibas aquí Pokémon raro Pero que en el evento De agua Me ha salido bastante He conseguido un montonazo De caramelos de este Y la verdad es que Lo aprecio mucho Milotic es un Pokémon Muy difícil de conseguir Solo tengo uno potenciado De hecho solo tengo uno Evolucionado Y ya está Así que estoy juntando Caramelos para el día Que consiga uno Muy 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 bueno Después de ese Fibas Vamos con el cuarto punto El cuarto punto Son los intercambios en sí Yo sé que hay mucha gente Que no le ve mucho punto A los intercambios Ya que no vas a poder Cambiar Pokémon de buena IB No vas a poder cambiar Pokémon legendarios Tan fácil No va a ser tan accesible Como todos quisieran Pero para mí El intercambio es más que eso Este juego siempre lo he descrito Como una experiencia Todo esto Es en base a una gran experiencia De salir Conocer Explorar Y para mí Los intercambios No son nada más Ni nada menos Que una herramienta Para poder hacer esto mejor Cuando vas viajando Vas conociendo nuevos lugares Y vas conociendo nuevas personas Nuevos amigos Generalmente lo que queda Y lo que vale Son los recuerdos Pero qué tal si te pudieras Llevar un pequeño gesto Un pequeño recordatorio Un pequeño Pokémon En este caso Para recordar esa aventura No saben cuántas ganas Tenía yo O cuántas ganas Me hubieran dado De cuando fui a España Y conocí a Draco A David A Esther Y a mi de Sades Lo mucho que me hubiera gustado Cambiarles un Pokémon Simplemente para guardarlo Como un recuerdo Como una experiencia Así que para mí Independiente que El intercambio No tenga un gran impacto En el metagame Porque probablemente No lo tenga Ya que no puedes cambiar Pokémon competitivos Prácticamente Tiene un más Un valor sentimental Para mí Ese es un punto Muy 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 grande A favor de los intercambios Muy grande El último punto Es algo Que en realidad No existe aún Pero es algo muy importante El hecho de que los intercambios Estén aquí Finalmente Y hay un sistema De amigos Donde puedas registrar A la gente que está aquí Y puedas interactuar con ellos De manera directa Como es Hacer un intercambio Abre la puerta Para próximas Actualizaciones Tengo voz en mente Obviamente tenemos El PVP Que es una interacción Entre dos personas Mientras pelean El hecho de que Niantic Ya haya implementado Una forma de interactuar Entre dos celulares Distintos ¿Vale? Vía Bluetooth En este caso Da la apertura al PVP ¿Por qué? Porque ya Teniendo un sistema De amigos Donde puedes registrarlo Se puede ocupar Eso mismo Para luchar Así que Prácticamente Si es que no lo lanzan pronto Es porque están intentando Quizá Mejorar el sistema de batalla Antes Pero ya técnicamente Podrían hacerlo Pero algo más específico Y mucho más realista Es ocupar los intercambios Para nuevas formas De evolucionar Para la gente que no sabe Los juegos originales Hay Pokémon que solo evolucionan Por intercambio Estoy hablando de Alakazam Macham Gengar Golem Que obviamente En este juego evolucionan Simplemente con caramelos Y probablemente No los cambien Pero hay algunos Que no han sido implementados Aún Muy sospechosamente Estoy hablando De Clamper Y sus Línea evolutiva Gorbis Y Handtail Ellos dos evolucionan Con un objeto Y intercambiándolo Es decir Das un objeto Y lo intercambias Me parece una idea bonita Para que sea un Pokémon exclusivo Y que también fomente El uso de esta nueva Modalidad de juego Me encantaría que Saliera Clamper De la nada Y te dijeran Para evolucionar a Clamper Debes cambiarlo Y así te obliga A interactuar con personas A crear nuevas conexiones Nuevas experiencias Y nuevos recuerdos Que es de lo que se trata el juego Bueno estamos en la casita Y eso es todo La verdad que estaba editando El video se me hizo un poquito largo Espero que Me perdonen por eso Espero que les haya gustado Este video La verdad es que Le puse mucha gana Y mucho esfuerzo Y nada Que la pasen bien Por favor díganme Que opinan ustedes De los intercambios Si les gustan o no Si cambiarían algo o no Pero en fin Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y si es así Por favor denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero Hasta el próximo capítulo